Música 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 ¿Quién es lo que hay que hacer? ... ... A partir de todos sus datos, si te quiero destruir este plano, hazlo con un poco más sobre 2, 3, 4 años finales. Ahora vamos a ver si lo que nos dice, si 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 nos dice es, si nos dice, si nos dice, si nos dice, perspectiva, si nos dice, si nos dice, En la línea de la máquina se convierte en las 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 asigas durante el día en que la caja está armando. Pero que cuando la caja se ha grabando un poco de acuerdo, cuando la caja se lo echó a la diresa de hermana, y si las la caja se ha grabando el maandhi. Eso se debe estar muy bien. ¿Qué es que hacemos? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Cómo se me hace? Si trae la percepción, yo no creo, ¿y? Pero que devi a ver cómo se te quede, ¿y? ¿Cómo se nos perdí? Así que, ¿cómo se us даen? ¿Qué vamos hacer de la percepción? ¿Qué lejos que hay traumatizante? ¿Pero nos ofrecer? ¿Qué lejos de la cara? ¿Qué lejos de la cara a cada persona? y yo lo hago Lo que dice es eso Para nosotros, nosotros, los dos Los dos, los dos La vida camina, la vida Los dos, tres, cuatro Los dos, los dos El siguiente es el simma El simma, el simma y el El simma, el simma El simma, el suyo El simma, el simma ¿No? 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 ¿Cómo? Si, ¿cómo es que nosotros estamos trabajando aquí? Ahí estamos regolos, y luego bajamos a esta forma. Ahora tú me entend�, ¿hieres que no te lo llamas y empezó? ¿No te puedo dar cuenta de que nosotros te estemos o no te dejar? Pero vamos a y aprender. ¿Eso? Alright, eso es la manera. Ahora, el suerte, el nudo, el suerte es el suerte. ¿Qué es lo que ves? 2 5 5 5 El hombre se merece lo que trabaja, no lo que habla de las amigas, no lo que cae, no lo que pasaba. No lo que quiera, no lo que pasa. No lo que quiera, ellos adecen que lo haría y haríapler. Y haría que la nación. Así es... podría tener un granidad y regretta que se desee. Y ya está listo. Necesitamos conocerlo con las líneas de la salud del agua, ve la gente con los bosque, ahí vamos a probar y vamos a probar este área de la salud del agua, hay una salud. Aquí tenemos el Cureo, Ahora estamos preparando el Cureo con la salud. Luego tenemos como unos personas, así que nos vamos a ver. Si llegamos a la salud de la salud, ... ... ... ... ... ... Así es que nuestros niños, o niños que se van a casa de todos los niños, los niños que se han hecho los carmaros. Aquí es un pato de una foto que se han hecho el video. Pero no, 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 ahí está el video. El video que se hace el video está en el video. Y esta es la foto, porque la foto es en la foto. 1 al que le hebre de la gloria, te quengan ojo y no hay Ahora igual a esto es ¿Y lo harías? Si se les gusta, no hay 8 chis, ¿Cómo hay? Horaéis que hacer un poco tomejan. en la chisla para a la chisla. ¿Y lo harías? ¡No te Calle! Horaes que quiera este desayuno. Yo tu ases de las chisla. Ahora, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Así que, si nos vemos en el próximo vídeo, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!